¡Alto a libertad! ¡Alto a libertad! Nos están limitando cualquier capacidad de protesta, inicialmente porque la política que se ha estado llevando ha sido contestada de manera fuerte en la calle y estas leyes lo que han tratado es un poco de atajar los propios sistemas de lucha que se han ido produciendo. Entonces pensamos que esto es un cambio cualitativo que se va a dar en lo que es el propio Estado de Derecho y el Estado Democrático y por lo tanto vamos a hacer una serie de acciones durante esta semana. Entre esas acciones está esta rueda de prensa por supuesto y después el día viernes, día 26, vamos a hacer un pasacalles con un grupo nutrido, iremos abordazados e iremos abordazando una serie de estatuas que parecen representativas del centro de Santander. y nos vemos en el próximo episodio. ...eslaces en... venga, dóblalas... ¿Quién me voy a colocar? Si no hubiera pasado esto... ¡Adiós, democracia! De norte a sur, de este oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este oeste, la lucha sigue. ¡Adiós, democracia! ¡Adiós, democracia! ¡Adiós, democracia! ¡Bien! ¡Libertad! ¡Alco, libertad! ¡Alco, libertad! ¡Alco, libertad! ¡Alco, libertad! ¡Alco, libertad! ¡Alco, libertad! ¡Sí, no calla! ¡Aquí también te calla! ¡En mort, basta dictadura descalada! ¡Libertad de expresión y de manifestación! Libertad de expresión y de manifestación. ¡Basta ya, Estado Policial! ¡Al con libertad! ¡Al con libertad! ¡Al con libertad! ¡Al con libertad! ¡La ley es mordaza para el racón y para su casa! ¡La ley es mordaza para el racón y para su casa! ¡De norte a sur! ¡De norte! ¡Al con libertad! ¡Al con libertad! ¡Fueste lo que pase! ¡Vamos! Vamos a ver si está por la imagen y saco. Están aquí al lado. Esto lo voy a poner aquí. Ahí. Este es un recuerdo mío. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Venga! ¡Que no grabéis! ¡La ley mordaza! ¡La ley mordaza! ¡Venga! 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 ese recorrido, vamos a ver el día 30, porque está convocado dentro del Estado también, por plataformas estatales, como no somos delito, una concentración a las 8 de la tarde en la delegación del gobierno, pues protestando por esta situación. Y ese es un poco lo que es el plan que tenemos previsto en esta semana, pues para tratar de atajar en el último proceso, en el último momento ya, la entrada en vigor de estas leyes, pues su entrada en vigor. La policía, con presunción de veracidad, podrá decidir cuándo se incurre en falta o delito dentro de las formulaciones imprecisas y ambiguas del articulado de las leyes. Podrá identificar a quien considere sospechosos o sospechosas, someterles a registros corporales, llevar a cabo redadas a dispección y crear, ya existen vistas negras de manifestantes, de activistas, sindicalistas, periodistas. Policía a la que por otra parte se prohíbe fotografiar o grabar por parte de nosotros, nosotras, los manifestantes, pudiendo llegar la sanción a quienes violen su derecho a impunidad hasta los 30.000 euros. Las instancias judiciales perderán competencias como garantes de los derechos sociales, mientras que los ciudadanos que protesten se verán privados de su persecución de inocencia y obligados a aprobar su no culpabilidad frente a la acusación veraz de la policía. Se responsabilizará a los convocantes y a quienes repliquen las convocatorias de los posibles altercados que se produzcan en los actos convocados, sin olvidar las devoluciones en caliente de los inmigrantes y la reintroducción de la cadena perpetua. Se trata de una legislación a la carta que convierte en faltas o delitos graves todas las formas de protesta y movilización que se han venido utilizando, que hemos venido utilizando para resistir los salvajes ataques a nuestros derechos durante estos terribles años de despojo y empobrecimiento. Años de crisis que lejos de haber pasado, como intentan convencernos mientras se hinchan las nuevas burbujas, parecen consolidarse. La situación se vuelve irreversible pues no están dispuestos a cambiar de rumbo. Ya no pueden convencer y por eso la coacción es su único camino. En respuesta a nuestra legítima defensa han venido ejerciendo la represión con severidad y violencia. Son muchos los compañeros y las compañeras sancionados, multadas y condenadas a prisión por participar en piquetes informativos o en escraches o por intentar impedir un desahucio. Muchos y muchas los condenados y condenadas en firme, pendientes de indulto o en espera de la orden de ingreso en prisión. Son quienes estaban en primera fila defendiendo nuestros derechos, los derechos de todos y de todas. Por eso no podemos abandonarles. Si las leyes entran en vigor restringiendo nuestra libertad de expresión y manifestación, limitando nuestros derechos, si nuestros compañeros y compañeras se convierten en presos políticos, ¿qué diferenciará a este estado de una dictadura? ¿Acaso es suficiente el mantenimiento de unas elecciones cada cuatro años para considerarlo democrático? Evidentemente no. Por eso las organizaciones firmantes nos comprometemos a seguir luchando, a exigir por todos los medios a nuestro alcance la retirada de las leyes Mordaza y de las sanciones impuestas a todos los compañeros y compañeras, a luchar por la libertad de todos y todas los condenados y condenadas por luchar. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Retirada inmediata de las leyes Mordaza, supresión de las sanciones y absolución de los condenados a prisión por luchar. Firmamos. Libres. Asamblea Cántara por las libertades y contra la represión. CGT Cantabria. Plataforma por lo público y sin recortes. UGT Cantabria. STEC Cantabria. ECO Cantabria. Asamblea de Mujeres de Cantabria. Comité de Solidaridad con los Pueblos Interpueblos. Asamblea en defensa de la senda costera. CARTES si se puede. Anticapitalistas Cantabria. Asociación Cultural Laborágine Cantabria. Plataforma de afectados por la hipoteca de Torrelavega. Grupo de renta básica Andaribel. Organización juvenil de UGT Cantabria. Red de Solidaridad Popular. Colectivo de estudiantes de Cantabria. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Retirada inmediata de las leyes Mordaza, supresión de las sanciones y absolución de los compañeros a prisión por luchar. No a la ley Mordaza. 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 Mientras estábamos, digo, preparando esta semana, un poco para oponernos a la entrada en vigor de las leyes Mordaza. Como sabéis, detuvieron a Alfón en Madrid para su ingreso a impresión después de la condena. Entonces, en ese momento, redactamos un nuevo manifiesto, un manifiesto más corto, que se refiere a justamente la detención y el encarcelamiento de este compañero. Dice lo siguiente. El día 17 por la noche, un impresionante despliegue policial arrancó a Alfón de las manos de cientos de compañeros y compañeras que trataban de evitar su injusto encarcelamiento. Rabia e indignación en el rostro de los violentos. Como tienen por costumbre, no ejercieron ninguna violencia ante la provocación y exigición de poderío de los muchachos de Cifuentes. Alfón fue condenado a cuatro años por portar explosivos en una mochila en la que no pudieron encontrar ninguna huella del supuesto propietario. En un juicio en el que la policía tuvo que reconocer la ruptura de la cadena de custodia de las pruebas. Pero no importa, porque Alfón es un antisistema, un antifascista como él mismo confesó. Y ser antifascista en este país, gobernado por el PP con mayoría absoluta, es ser un delincuente peligroso. Así lo consideran sin duda los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, asesorados por el asesino ultraderechista Emilio Egui, autor de la muerte de la joven activista Yolanda González en 1980. Así lo entiende, por supuesto, un gobierno que en su mayoría absoluta va a convertir a este país, a partir del día 1 de julio, en un Estado policial, en el que la policía reforzará su condición represiva, tendrá impunidad total y será juez y parte, y en la que los activistas serán presuntamente culpables. En realidad, el encastelamiento de Alfón es la punta de lanza en la intensificación de una carrera represiva que viene siendo ya muy intensa desde 2010. Son muchas las compañeras y compañeros a los que piden condenas de cárcel y muchas las que tienen sentencia en firme y están pendientes de indulto. Supone el encarcelamiento de Alfón un pulso a la resistencia solidaria de los movimientos antirepresivos. Ha sido seguramente un ensayo general en el que, por cierto, no han debido ver las cosas muy claras, a juzgar por la decisión de la Audiencia Nacional de suspender el ingreso en prisión de los ocho compañeros y compañeras del cerco al Parlamento contra la opinión del fiscal que insistía en su encarcelamiento a pesar de su solicitud de indulto. Alfón. La libertad de Alfón debe aparecer a partir de ahora en todas las movilitaciones de los movimientos antirepresivos, porque Alfón se ha convertido en el símbolo de la propia libertad y su liberación supone la garantía de que en este país las cárceles no comiencen a llenarse de presos políticos, de encarcelados por defender nuestros derechos. Libres, la Asamblea Cántabra por las libertades y contra la represión se solidariza plenamente con Alfón y estará presente en todas las acciones que tiene previsto realizar durante los próximos días contra la entrada en vigor de las leyes mordazas. Ellos han querido ponerle de ejemplo de lo que nos espera. Para nosotros debe ser el símbolo de la libertad. Alfón libertad, presos políticos, libertad. Abajo el Estado policial. ¡Alfón libertad! ¡Alfón libertad! ¡Alfón libertad! ¡Alfón libertad! ¡Alfón libertad! Para acabar, solamente queríamos hacer una referencia que tiene que ver también con por qué estamos hoy aquí, aunque es colateral, y es en relación con el chantaje que la Troika está realizando sobre el pueblo griego para que acepte los planes austericidas. Es necesario recordar que estas negociaciones o esta imposición del memorándum no es para rescatar al pueblo griego, es decir, sino para que acepte una mayor desregularización del mercado laboral, recortes en las pensiones e incremento en el IVA. La Troika no acepta que se pague la deuda mediante una subida de impuestos a las rentas más altas, sino que la paguen las familias más pobres. Aceptar que se impongan estas medidas al pueblo griego significa el alejamiento de todos los pueblos de la posibilidad de justicia económica y social. Por ello, hacer un frente común para derrotar los planes de la Troika es absolutamente imprescindible, así como mandar un mensaje al pueblo griego de solidaridad, de que no a la austeridad y sí a la solidaridad europea. Para ello, va a haber varias concentraciones en Cantabria. Una va a ser el sábado, día 4 a las 12, en la plaza del ayuntamiento. Está pendiente, pero casi seguro se va a hacer de una reunión que mañana van a hacer distintas fuerzas políticas en Santander para convocarla. Es decir, el sábado a las 12 en el ayuntamiento de Santander y el domingo 5 de julio a las 12 en la plaza mayor de Torrelavega. Ahora, para acabar la manifestación, la idea es ir hasta el monumento al Machichango para mordazar a las estatuas, para simbolizar el hecho de que nos vamos a quedar así con las leyes mordazas. ¡Gracias a todos por acusir! ¡Gracias a todos por acusir! ¡Suscríbete al canal!